5. El rey Felipe VI lleva ya un tiempo teniendo un gesto con la reina Leticia. Uno que se acentúa a pocas semanas de su 20 aniversario de casados. 6. El próximo 22 de mayo el rey Felipe VI, 55 años, y la reina Leticia, 51 años, cumplirán 20 años casados. Dos décadas en las que sus vidas dieron un giro radical, desde la adaptación de la periodista a los protocolos de la Casa Real hasta el nacimiento de sus dos hijas, Leonor y Sofía. 7. Durante todos estos años, la pareja ha vivido centenares de momentos juntos, han demostrado que forman un equipo totalmente compenetrado y han capeado todas las tempestades que han querido perturbar su vida. 7. En definitiva, un vínculo basado en el amor, lealtad y reina desde 2004 hasta la actualidad han sido muchas las ocasiones en las que los reyes nos han demostrado que su compromiso el uno con la otra es firme y sólido. 8. Su pedida de mano, el 6 de noviembre de 2003, ya lo apuntaba. En concreto, hay un bonito gesto de Felipe hacia Leticia que deja claro que su relación sigue intacta. Uno que no destaja por ser inusual o de gran magnitud, pero sí por su constancia. 9. ¿De qué se trata? Muy simple. Felipe nunca se quita su alianza de casado. Son muchos los actos a los que el padre de la princesa Leonor acude en su calidad de rey. Algunos los lleva a cabo en solitario y otros junto a Leticia. Dichos actos pueden ser de carácter militar, cultural o institucional o bien una de las salidas sorpresa que realiza con su esposa o amigos. Sea como sea, el monarca no renuncia a llevar su anillo de casado. En algunos de sus compromisos podría decidir no llevarla para protegerla o evitar perderla, pero Felipe se niega. Ni siquiera cuando tuvo que llevar una férula que le cubría toda la mano, por una lesión en la muñeca, se deshizo de la joya. Una decisión que marca distancia con otros royals europeos, como el príncipe Guillermo, y con la que Felipe quiere dejar claro su acto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.